Buenas noches chicos, buenas tardes chicos, bien, vamos a continuar con el curso de procesamiento de productos galénicos, naturales, cosméticos y agrícolas, bien, ahora nos toca hablar sobre lo que es la formación galénica, la formación galénica pues es el arte y la representación de una actividad terapéutica en un medicamento que se puede utilizar fácilmente, ¿no? por un servidor, adaptándolo en la mejor manera posible en lo que respecta al diagnóstico, tratamiento y prevención de una enfermedad, ¿sí? La galénica, como habíamos visto anteriormente a lo largo de la historia, ha tenido en todo su haber, en toda su historia, la conservación de la actividad de la sustancia, ¿sí? Y también, digamos, en cierta medida, el transporte, ¿no? Hacia el órgano diana escogido o hacia el receptor adecuado, ¿sí? Este es el aspecto, digamos, más esencial de la galénica, ¿no? Bueno, al fin, el fin de esto es obviamente que toda investigación farmacológica permita la creación de un medicamento, la apuesta a un punto de una nueva fórmula también, ¿no? Entonces, digamos, va a haber una garantía en la repetición de las propiedades farmacodinámicas con integridad y, obviamente, va a haber unas fabricaciones después de estas, a pesar, digamos, de algunas escalas eventuales o, de repente, va a haber diferencias en su composición, en el aspecto, las propiedades de las materias primas, que es ineritable, ¿no? Cuando se da de un lote a otro lote, ¿sí? Entonces, digamos, la farmacia galénica hoy se presenta como una ciencia aplicada con alto contenido tecnológico y sanitario, ¿no? Obviamente, tiene que ser uso de la tecnología para dar una mejor presentación en cuanto a las formas como hacer que se pueda desarrollar. Obviamente, también de uso sanitario, ¿sí? Contenido se encuentra entre amplios límites desde el estudio de transformación de sustancias medicamentosas en medicamentos dispuestas solamente para su unidad de utilización de medicamentos, ¿sí? La farmacia galénica general se dedica, básicamente, a lo que es el estudio de los métodos generales en la elaboración de medicamentos, incluyendo, por supuesto, todas sus sustancias tecnológicas y que es la farmacia galénica. Sí, de una manera muy resumida, diríamos que la farmacia galénica se centra en el desarrollo de formas galénicas, ¿sí? De administración ideal, ¿no? Para la vía más adecuada, ¿no? De esta manera, obtener una mayor integridad de medicamentos, ¿no? Sin olvidar la seguridad y eficacia que esto debe demostrar, ¿sí? Además, nos da, o digamos, nos lleva a conocer con más profundidad los excipientes y otras sustancias auxiliares que pueden ser seleccionadas, ¿sí? Acorde, digamos, para su uso, acorde, digamos, al producto que se va a elaborar. Entonces, chicos, la farmacia galénica en general, ¿sí? Le va a permitir a ustedes, a nuestros estudiantes, adquirir conocimientos necesarios para transformar cualquier materia prima con actividad terapéutica en un medicamento. Entonces, un producto elaborado dispuesto para la administración inmediata al paciente con la forma galénica más apropiada para una vía de administración vital. Entonces, digamos, ¿sí? Entonces, cualquier materia prima con actividad terapéutica puede ser transformada en un medicamento, ¿ok? Ahora vamos a ver cuál es la misión de la farmacia galénica. Es una misión primordial, bueno, se parte en esta carrera de las dientes, que es tanto física o química, tanto tecnológica y biológica. Entonces, de esta manera se puede asegurar que tras su correcta fabricación, las ya conocidas características propias del medicamento, como son eficaz, estabilidad y seguridad, ¿no? Se asegura, ¿no? Se asegura su correcta fabricación. Es por eso que esta unidad didáctica hará necesario aplicar todos los conocimientos que ya han adquirido anteriormente, ¿no? En el caso de lo que es la tecnología farmacéutica, un poco lo que es la farmacocinámica, con el fin de integrar todos estos, ¿no? Y cumplir con una de las más importantes misiones, en este caso, que es el farmacéutico, que es la inauguración del medicamento, ¿sí? Además, vamos a estudiar la utilización racional de estos, ¿no? Digamos, esa parte o el sustrato donde van dirigidos, el organismo humano, obviamente, ¿no? Donde, digamos, se puede utilizar la bienvenida más adecuada y a su vez también su tránsito por ahí, ¿no? Y sobre todo tenemos que valorar el cumplimiento de la opción específica para lo que es desarrollada o para lo que está destinada esta forma, esta forma la lenta, ¿ok? Todo ello, todo ello se enmarca siempre dentro de un seguimiento farmacoterapéutico de gran interés para nuestros estudiantes al fin que puedan ejercer su actividad en el marco de la asistencia, ¿no? En el marco del servicio de asistencia. Bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.